... Yo con mucha expectativa, es la carrera que más espero hoy, teniendo en cuenta que es la más cerca de mi casa, con mucho público chaqueño y con un público misionero que también tengo una gran relación, mucha historia de mi padre preparando autos de carrera en los zonales misioneros, así que para mí es una de las carreras más esperadas, así que con muchas ganas y con el funcionamiento del auto de las últimas carreras, que realmente es muy bueno, esperemos ser protagonistas. Levantó bastante, ¿dónde estuvo la clave? Levantó bastante, digo, el rendimiento del auto. Tener un equipo de un gran nivel en lo técnico y en lo humano y bueno, no terminamos bien el año pasado, se trabajó mucho en el receso y arrancamos el año de menor a mayor y por suerte encontramos un camino competitivo que nos da la posibilidad hoy de estar funcionando muy bien. Pasa mucho por el funcionamiento general del auto, el auto está funcionando bien, así que esperemos que Posadas es un circuito que me gusta y esperemos ser competitivos.